Bueno, vamos a pasar con Carla, que tiene una pregunta para usted, abogado. Carla, buenos días o buenas tardes. Adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Mire, este, cuando una persona tiene, por ejemplo, ha tenido dos DIY. Dos casos de conducir bajo la influencia. Así es, correctamente. Entonces, esta persona puede salir del país en caso de que no haya cumplido con las normas, pues, de lo que tiene que cumplir. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía Norte, California. Ok, depende. Depende si le dieron probación formal o probación de corte. Si es una persona que se tiene que reportar con un oficial de probación, es necesario agarrar permiso del oficial de probación. Ahora, si la persona también está planeando de moverse, moverse de dirección permanentemente, es necesario dejar de saber eso a la corte si usted todavía está bajo libertad condicional o probación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuándo fue la última ofensa? Ah, creo que la última ofensa fue en el 2012, creo. No estoy segura. Bueno, si pasó en el 2012, ya los tres años de probación ya han expirado o no debe... Si la persona pagó todas las multas y hizo todas las clases y hizo todo lo que fue ordenado a hacer, no debe de haber ningún problema a este punto. Y tengo otra pregunta para usted. Y esto, por ejemplo, ¿estos casos se pagan en cárcel en algunos casos? Así es, definitivamente. Si usted lee el Código Vehicular, sección 23152, la segunda ofensa de conducir bajo la inferencia conlleva una pena máxima de hasta un año en la cárcel del condado. So, definitivamente hay cárcel. Oh, ya. Ok, muchas gracias. De nada, señora. Ten buen día, señora. Muchísimas gracias, Carla. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.